¿Qué es la Comisión contra la Trata de Personas? ¿Qué es la Comisión contra la Trata de Personas? ¿Qué es la Comisión contra la Trata de Personas? ¿Qué es la Comisión contra la Trata de Personas? Es decir, necesitamos que toda la población, la ciudadanía sepa cuáles son las situaciones de riesgo, cómo se tiene que informar, a dónde recurrir. Es muy importante, por ejemplo, que yo les mencione este número, un número que está propagandizando, que está difundiendo desde su página la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al 0185533000, a donde se puede llamar cualquier persona para preguntar, para informarse y eventualmente también para quejarse o tener las condiciones de qué hacer cuando se puede estar frente a una situación de riesgo. Me parece que son muy importantes para educar y orientar a las personas, pero sobre todo cuando se está en una situación de este tipo, sepan a dónde recurrir. Y en ese sentido, nos parece muy importante que esta campaña, libertad sin engaños ni promesas falsas, pueda ser avalada por también el Senado de la República. De tal manera, si me permite, senadora, deberíamos nosotros coadyuvar las senadoras y senadores que estamos aquí, junto con las diputadas y diputados, que podamos dirigirnos al canal del Congreso, a nuestro canal del Congreso, para que se sume con los spots que ya tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir con esta promoción. Pues sería cuánto yo creo que todo lo que hace la Comisión nos va a permitir también para que desde su espacio coadyuve siempre como lo ha hecho en otros temas. Ahora, en el caso de trata de personas, también, como lo decíamos hace rato, antes de entrar a la reunión, podamos tener el aliado que es la CNDH para impulsar esta discusión que tenemos desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que permita concretar las reformas a la ley y, por supuesto, eficientar, perfeccionar el tipo penal y, sobre todo, definir los preceptos que nos llevaron mucho tiempo discutiéndose en el Senado de la República para lograr atender las recomendaciones que se le han hecho a México en el sentido de que revise la ley en la materia, que garantice que esta ley sea eficiente, que pueda llevar hasta las últimas consecuencias a estos delincuentes donde una parte significativa están inscritos en la delincuencia organizada transnacional. Sería cuánto. Muchas gracias.